Hola, bienvenidos a Cosido Puntada Yo soy Sandra y os traigo un vídeo super, 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 super pedido Yo creo que ha sido el más pedido de todo el canal Y es que es la segunda parte de los patrones gratis de costura para otoño-invierno Si todavía no has visto la primera parte, ahora el vídeo y míratela primero Porque ofrezco un super regalazo al final del vídeo Te lo dejo por aquí arriba enlazado Como ya os comenté, estamos creando nuestro armario ideal para otoño-invierno Y todo esto lo vamos a conseguir únicamente con patrones gratuitos Y lo vamos a conseguir haciéndonos nosotras mismas nuestra ropa Como en el otro os iré mencionando las webs, pero lo tenéis todo en la cajita de descripción Los enlaces, todo super completo para que no os perdáis nada Y sin más dilación, ¡empezamos! Vamos a empezar por la primera web, de esta me han gustado bastante, bastantes patrones la verdad Concretamente he añadido a la lista 6 Empezamos por una falda tejana, que no puede faltar no solo para la temporada otoño-invierno Sino para cualquier temporada Es un absoluto básico Es perfecta para crear looks más casuales y cómodos para el día a día En este caso, como he utilizado una tela tejana, ha deshilachado el bajo Yo soy más de no deshilacharlo porque al principio me parece que queda súper bonito y súper mono Pero luego al final se va deshilachando demasiado y queda muy mal Entonces yo al final prefiero hacerle un acabadito, pero oye, para gustos los colores Si buscáis vestidos fáciles tanto de coser como para combinar Aquí te traigo dos Nos vamos a centrar en el primero Y yo creo que es un vestido más sencillito, pero muy elegante a la vez Es un vestido camiseta, así que a cómodo no le va a ganar nada Y al final no tiene apenas costuras, así que de coser es súper fácil Y si buscas algo más entallado en cuanto a silueta, que te ciña un poquito más, te dejo este vestido Importante, las telas de punto escogidas para estos básicos Si al final no elegís tela de punto, prácticamente no os lo podréis meter Necesitaréis una cremallera o algo, así que tendréis que ajustar un poquito el patrón para telas de plana Y ahora una prenda perfecta para los días de más fresquito Un cardigan, también súper sencillito de hacer y muy resultón Os recomiendo que escojáis un tejido bien calentito para que haga muy bien su función Me flipan las mangas tan caídas y la largura de este cardigan me parece ideal Y vamos con los pantalones Buscas un pitillo, aquí tienes el perfecto De tiro alto, súper elegante en los resboles italianos Con unas pinzas en la parte trasera para estilizar mucho más la figura Perfectos Y si buscas algo más anchito, aquí tienes estos Un estilo un poquito más tejano, pero ancho en la parte del bajo Súper en tendencia también Nos vemos a otra página web Aquí he encontrado cinco Comencemos con dos faldas midi que ya sabéis que se llevan un montón La primera tiene los volantes en el bajo Que le da un toque único y súper especial Yo soy súper fan de todo lo que lleve volantes Y este patrón me parece una preciosidad Y la segunda te puede aportar un look un poquito más elegante Me gusta muchísimo la abertura delante Creo que le da un toque sexy, súper guay Y los bolsillos también hacen el patrón súper completo Seguimos en la misma página, pero vamos a ver dos blusas La primera me tiene totalmente hechizada con esas mangas abullonadas Además no tiene cuello camisero, así que súper sencilla de hacer Y la segunda me parece lo más cookie del mundo Si buscáis algo más romántico, os la súper recomiendo Es preciosa Y por último he seleccionado este vestido fruncido Bastante sencillo a simple vista, pero ojo que tiene su que El fruncido en la parte delantera estoy seguro que sienta súper, súper, súper bien Y te queda un vestido muy favorecedor Lo único que yo en concreto le modificaría las mangas para hacerlas largas Porque a mí las mangas tres cuartos me parecen muy bonitas beber Pero me parece que no hacen ninguna función Si tengo calor quiero una manga corta Y si tengo frío quiero una manga larga Porque si no al final siempre estoy bajándome la manga Y no da más de sí Se queda en nada Así que yo siempre que haya una manga tres cuartos La verdad que las suelo modificar Pero bueno, como queráis Nos vamos a la siguiente página web Y de aquí saco tres patrones bastante variaditos El primero es una prenda que dependiendo del tejido Oye, te sirve tanto para dentro de casa como de fuera Si utilizas una lana o algún tejido calentito Oye, puede ser un cardigan estupendo y maravilloso Pero si utilizas un tejido de rizo Oye, que te puedes plantar un alborno perfecto Para cuando salgas de la ducha Que no puedes estar del frío que hace Te caliente Así que piensa muy bien el tejido que vayas a utilizar El siguiente patrón es una camisa básica Porque al final no todo van a ser prendas especiales y diferentes Para crear nuestro armario soñado Hay que combinar Entonces necesitamos prendas un poquito más especiales Y prendas un poquito más básicas Y yo lo siento por una camisa blanca Es algo básico Creo que todo, todo, todo El mundo tiene que tener en su armario Sea la temporada que sea Una camisa blanca Y finalmente tenemos estos pantalones de estilo paperback Que tanto se llevan Y por qué no decirlo Tan cómodos son ¿Quieres alargar un poco más el buen tiempo? Hazte los cortitos Que no, que ya empieza a tener frío al salir de casa Manténlos largos Y combínalos con otras prendas Y ahora te voy a hacer una mezcla de varias páginas web En las que he cogido un patrón de cada una Así que estad atentas en la descripción del vídeo Que os dejaré adjuntos todos los enlaces En esta página web tienen un increíble patrón gratuito Para que estés comodísima todos los días de tu vida Y son unos pantalones deportivos Unos joggers En las fotos veréis que hay gente que se los ha hecho más cortitos Pero yo recomiendo que ya directamente os los hagáis largos Porque viene el frío Apetece estar en casa con sofá, manta y peli Y nos van a ir estupendos Por otro lado, si te encanta la moda urbana En esta otra página web ofrecen un patrón gratuito De una sudadera hecha con patchwork La sudadera es con capucha Con lo cual para mí es un blues Me encantan las sudaderas con capucha Y es una opción súper original para el invierno Además, que de paso podemos aprovechar retales que tenemos Que todas tenemos retales Para poder hacer una sudadera muy guay Vamos ahora con uno de mis patrones favoritos del mundo mundial Y es el vestido Charlotte Admito que yo ya me he hecho dos vestidos con este patrón Uno de manga cortita, que la modifiqué Y otro de manga larga Y lo siento, pero no me canso Porque sienta tan bien y me gusta tanto como me queda Que me haría 800.000 vestidos Así que tenía que estar en esta lista sí o sí Además, aprovechando que la página web Fivermood Los patrones no son gratuitos Pero justo este sí Así que qué menos que tenerlo en nuestra lista Para hacer nuestro armario soñado ¿Buscas chaqueta? Está claro que para otoño e invierno La necesitamos sí o sí ¿Y qué tal las bombers? ¿Os gustan? A mí me encantan Así que os dejo este patrón de aquí Perfecta para la temporada Combínala con los tejidos que tú creas adecuados Y será tu prenda estrella Este patrón me parece precioso Vamos a seguir con la línea de chaquetas Pero ahora vamos a buscar una que sea un poquito más acolchada e impermeable ¿Por qué? Porque en otoño e invierno ya sabemos que las lluvias pueden estar presentes Suelen estar presentes Y la verdad que esperemos que estén presentes Porque este horario nos ha llovido muy poco Así que para los días en remojo Ya sabéis que esta prenda será vuestra aliada El penúltimo patrón que os quiero enseñar Es una falda bastante sencilla Pero con el detalle de las aberturas en la parte de delante Que me encanta Es súper bonita y ya me lo estoy imaginando con algunas de las telas que tengo en casa Y por último pero no menos importante No quiero olvidarme de un gorro En invierno hace frío Y las orejas se nos congelan Es así Así que qué mejor que hacerse un gorrito como este Para esta temporada Y lo dicho Deciros que si vais a la parte 1 De patrones gratuitos Otoño-invierno Tenéis una sorpresa Que os regalo dos patrones de mi página web Que yo también tengo una página web de patrones Y en el vídeo anterior os dejo toda la info Para que os los podáis descargar Y ahí lo tienes Mi selección de patrones gratuitos Para esta temporada ¿Cuál de todos estos te ha llamado más la atención? Déjamelo en los comentarios Y si te ha gustado el vídeo No olvides darle like Suscríbete al canal si te apetece Y nos seguimos viendo por aquí En el próximo vídeo Muchísimas gracias por quedaros ¡Chao!